En el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, tuvo lugar Festival de la Piquera y organizado por el repentista Robert Calderón. Allí un barranqueño obtuvo el segundo lugar. Bueno, un festival que poco a poco ha ido creciendo. Es organizado por un gran versiador y maestro, Roberto Calderón, en donde llegan diferentes participantes de todas las regiones de nuestro país. Como en todos los festivales, la competencia es muy dura. Llegaron participantes de acá, muy buenos también, que están labrando un camino y están haciendo unas carreras al igual que yo. El repentista local muestra su complacencia por este galardón que se suma a otros ya obtenidos en festivales como el recientemente celebrado en Nobsa, Boyacá. Gracias a Dios este año ha sido un año muy, muy bueno, en donde pude ganar la categoría aficionado del Festival Nacional de la Piquera, que organiza el maestro Andrés Barros. Fui quinto lugar en el Festival de Nocaima, Cundinamarca. Fui segundo en Nobsa, Boyacá. Y ahora vuelvo a ocupar el segundo puesto en Cantagallo, Bolívar. Ya se está viendo la renovación de la piqueria en Colombia, empezando por las semillas que hay aquí en Barranca Bermeja. La piqueria tiene nuevo baluarte en Barranca Bermeja, haciendo esta una muestra de lo que es la renovación de artistas en la cultura vallenata.